Hola a todos, somos Manolo Lama y Paco González. Hola, hola, tenemos para ustedes un partido que promete mucho. Que no se parece en nada a Diego López, eh. Que va. Se pueden esforzar un poquito más, la verdad. En fin, vamos a ver qué tal ahora. Ahora es tú, ahora es tú, el azul. ¿Me jodas? Sí. Ah, eh. Sí, 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 sí. Pero es el azul. ¿Seguro? Sí. Mira, movete. Ah, sí, sí, no, sí. Devuelve si no puedes. Hostia, tú, es que me lía ahora el... Sí, verdad, soy el mando. Ya no hacemos eso más. Buena, eh. No se mete. No, no me digas que estoy en fuera de juego, macho. Es que no sé qué pasa en este juego, que... O sea, de llegar tanto de Marquez, siempre están en fuera de juego. Sí, 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 fuera de juego, pinta, vamos. Pinta como si... Pues bueno, otro... Venga, ya. Otro partido que nos enfrentamos al Bayern de Muni, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado. Pepe. Vamos a ver si le pasa la pelota después de... Mira, 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 mira. No, pero esto aquí... No, no me lo puedo creer. La primera ocasión de un gollo, tío. Eh, eh, pero hemos llegado más que en todos los otros partidos. Vivido noche, espectacular. Eres tú, eh. Si no, pues atrás. Bueno, pero tenemos que... O sea, la... Hay que culminar. Tenemos que enchufarla, eh. Sí, sí, porque no vamos a tener muchas. Mira, mira, Rony Roddy. ¡Guau! La pillan todos. Mira, si no, pues... Al portero, si no. Venga, mira, Marcelo. Sube, sube, sube. Ahí, voy. Toca, toca. Ah, soy yo. Sí, sí, sigue. Métete, mete, tú. Puede ser la suya. Acaba con el peligro, Horacio. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Tal que tardó un mundo en tirar, tío. Cuidado, cuidado con Conroen, eh. ¿Qué ves en este partido? No hemos soldado a la oficción. En el medio del campo. Di María. Vale, 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 vale. Vale, vale. Buah, rebote, tío. Sí, sí, van a rebote, tío, eh. Vamos, llega, llega, Modric. Mira, mira, que se va. Tiene pinta de gol. No ha sido un ejemplo de elegancia, pero a mí... ¡Ey, eso qué! Que le vuelve la cabeza. ¡Ey, Marcelo, vamos, Marcelo! Cuidado, cuidado, eh. Yo voy, yo voy, eh. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Va directo a puerta! ¡Qué mala suerte, en serio! ¡Eh, pero estamos jugando, estamos jugando! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, que vales! Cuidado con esto. Vale, vale, vale. Eso nos ha atrás, eso nos ha atrás. ¡Madre mía! ¡Vamos a intentar! ¡Arriba, si no lo puedes! ¡Arriba, arriba! ¿Llegas? Sí, sí. ¡Arriba la banda! Mira, joder. Estaba bien sumado ahora corriendo por... La moma esa, ¿eh? Llegan todas. Cuidado, arriba, arriba. Mira, 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 aquí, mira. ¡Ese mierda de paso! ¡Llega el segundo palo, segundo palo, segundo palo! Ahí llega Masero. Que no sé lo que hace, pero bueno. Yo corro, yo corro. ¿Qué te robé? ¿Qué te robé? No, me quedo. No me he quedado. ¡No, tío! ¡Manchuki, tío! ¡Manchuki, tío! Pero, ¿cuántas han tirado? Esta, mamá, tío. Solo tiran una, mamá. ¡Vaya golazo de Manchuki, tío! Y nos dejará la... ¿Quién era ese? Modric, 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 es muy bajito. Porque Modric estaba... O sea, el brincobre es una de Modric. Eh, bueno, pero hemos llegado dos veces. Igual marcamos, venga. Mira, es que viene, es que viene, es que viene a Isco. Es que le doy al triángulo y no se le pasa a ese. Y supera a su hombre. Su velocidad es un gran activo. Los defensores lo pasan muy mal para Marc. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Isco, Isco, Isco! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, qué golazo, dice el Isco! Toco todos los botones. Que haga algo. Toco los botones, toco los botones. Venga, venga. Yo me pensaba que se ha llegado a bailar porque ha tirado super mal. O sea... Sí, sí, sí. Se puso hasta como de... Sí, sí, ahí. Revienta con el pie y... Revienta con el pie y llega más lejos. Ya, voy a ponerse, eh. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Se ha metido un gol así de despiste, pero... Pero no importa. Vamos a intentar asegurar los pases. Cuidado, Rubén, que viene, eh. Ahí, no. Vamos a jugar arriba. Eh, poco a poco. Ya, Marcelo. Marcelo, eh. No. Cuidado con esos pases. Va nada más a jugar arriba y no jugando más tanto. Vale, vale. Mira, se va. No, no, sigue, 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 sigue. Bueno, pudo negro. Uf, veo más. Saca al portero si quieres. O soy yo. Mira, Modric. Mal, 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 mal. Vale, vale, vale. Vete a otra banda. Vale, llevo a... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué dices? Y encima amarilla, ¿no? ¿Estamos locos? ¿Qué dices, locos? Vaya maricona. Pero sé, es que... Una boñiga. Había una boñiga. Mira, 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 mira. Había una boñiga. Por favor. Presión, presión, presión ahí. Vale, vale. Yo me veo. Vale, buena, buena, buena. Nada, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Me ato cuerpo. Voy a arribar. Ahí, eh. No está todo controlado. Mira, pensaba. No, no vayas, no vayas, no vayas. La única que hemos envasado. Este es el quinto partido, ¿no? O sexto partido ya de la temporada. Vamos a ver. Quinto, sexto partido de la temporada. Que no metan ante tu descanso. Vale, vale. Meta la banda. Ahí, ahí, gracias. No, no, no. Mira la banda. Cuidado, cuidado. Cuidado, eso, eh. Cuidado. Riberito en el esférico. Le están presionando. Sí, sí. La defensa rival corta. ¡Desapollo! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! Me saca el día. Mira, tranquilo, tranquilo. Venga, falta que haber el tiempo. Muy bien, muy bien. Fin de ese el primer tiempo. Hemos remontado un 0-1. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Me está gustando este Madrid. Sí, sí. De momento es el equipo que más bien nos está yendo. Sí, segundo partido que hacemos con él y... Messi, encima. Bueno, con el cambio que hicimos porque en el partido que jugamos con el anterior, Bale no hizo nada. Bale y Jarramendi aquí, Xavi, no sé, yo creo que están dando mejores pases. ¿Y quién más está? Nada, ¿no? No, solo tenemos... Arbeloa, Arbeloa. Y Carvajal. Carvajal está jugando muy bien. Pero viene... Las imágenes de ese grupo estáñola del estadio y todo, ¿eh? Vale, este, el Shakiri este, ¿quién? Hombre, con el partido perdido, Manolo no te quedas. Y es rápido, ¿no? Vale, vale, no... Está en disposición de disparo. Bueno, bueno. ¡Guau, guau, guau! Sí, es muy lento, Manolo. Sí, sí, lo sabes, lo tienes que ajustarlo más rápido porque si no se quedan como cortos. Isco. Casi consiguió arrebatársela. Vale, vale, que no... Vale, vale, que bueno. Estás tapado ahí de mala manera. O sea, no, pues... Mirá el... Cuidado, Masero sigue, sigue arriba. Cristiano Ronaldo. ¡Guau! ¡Mamma mía, qué presión! Me faltó un medio centímetro ahí de campo. Sí. Bebes. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Vamos, que vaya, vamos, que vaya. Presión, presión, presión. Vamos, Pepe. Pues, Pepe, vamos. Pepe, Pepe. Está bueno. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Ustia, le vas a... ¡Oh, 15! ¡No le da a ningún gol, cabrón! ¡Ay, ese es un guiote, espetón! ¡Mmm! No me ha pegado eso. Cuidado, cuidado. Cuidado que se me ha olvidado, Rubén, eh. A ver, con tres golas, si ves que tal. Mira, arriba, mira, arriba ahí. Miraste. O sea, también tiene otro juego. No, es que, es que todos los que hacen eso... No, no, no. Ese pase es fuerte. Bueno, tira, tira. Bueno, gilipollas. Vale, vale. Nos tomamos nuestro tiempo. Lo he hecho mal. Está todo controlado, está todo controlado. ¿Te aguantaron? ¿Qué buena? Me invento, me invento. ¡Eh! ¡Falta! ¡Bua, libre de esto! ¡Roja! ¡Roja! ¡Se fue al suelo demasiado rápido! ¡No, barbe! El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, eh. Cogete el jugador y entra un poquito más desplitulantes. Un poquito más atrás. Bueno, a Madrid. A Pepe, a Pepe, a Pepe. No, pero entra un poquito más. Entra, entra. Estoy controlando, estoy controlando. No, no, en verdad no. ¿Qué hablar es esto? ¡Eh! 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 Que entrase, ¿dónde? ¡Ahí, el segundo palo, ahí! ¿En la grada o qué? ¡Eh! ¡Qué buen corte damos, Carvajal! ¡Toma, toma! ¡Di María! ¡Mírame! ¡Se hace con el galón en la Ramba! ¡Se hace con el galón en la Ramba! ¡Se hace con el galón en la Ramba! Bueno, bueno. Vale, eh, ya se ha aflojado. Bueno, pero bueno. Se acaba de pasar. ¡Fuera, fua, 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 fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Le iba a meterse por mucho, por mucho! Bueno, este partido lo estamos llevando un poquito mejor. Este, tenemos que jugar un poquito más, así. No va, no va. Ah, por todo no llega. Buena, 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 buena. ¡Vamos, vamos, 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 corre, corre, corre! Ah, no llega, ha sido un grano. Igual, igual. ¡Uf! A lo menos que lo saque de... ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Tócalo! ¡No va! ¡No corre, no corre, tío! ¡Corre, tío! ¡No corre, vencima! ¡No corre, tío! ¡Uuu! ¡Qué buena! ¡Pero por qué me tiras con alto! ¡Vale, la salga más! ¡Con alto! ¡Era uno, eh! Vale, yo voy, yo voy. ¡Cállate abajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ser la primera victoria! ¡Ságanlo! ¡Buena, buena! ¡Qué idea, tranquila, tranquila! Espérate que se ponga la gente en su sitio. ¡Solo, está solo! ¡Está solo aquí, está solo! ¡A tu lado! ¡Eh, eh, eh! ¡Era, ese más, ese más! ¡Shh! ¡Hostia, tú! ¡El centro es buenísimo! ¡Dimbo! ¡Buenos, vaya golazo! ¡Tocas todos los botones! ¡Tocas todos los botones! ¡Qué buena, qué buena! ¡Eh, eh, eh! ¡Míralo eso! ¡Tocas todos los botones! ¡Tocas todos los botones! ¡Tocas todos los botones! ¡Tocas todos los botones! ¡Oye, payas! ¡Quino de pollo de Di María, eh! ¡Sí, sí! ¡Qué golazo, señores! ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Alegría, eh! ¡Cómo se nota la alegría! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! ¡No se nota! ¡Eh, eh! ¡Este testarazo ha sido soberbio! ¡Dios! ¡Ya hay que controlar un poquito! ¡Porque! ¡Uff! ¡Ah, por favor! ¡Eh! ¡No sé! ¡La pelota! ¡Como que cuando la vas a controlar! ¡Sí, se va! ¡Sabe! ¡Como que le da un toquito! ¡Serte va larga! ¡No sé! ¡Sí es alto caro de Josh! ¡No sé! ¡Hay que... ¡Hay que... ... ¡Averiguar eso! ¡Sergio Ramos! ¡PORQUE! ¡Muchas veces que estamos en ocasiones buenas y...! Venga, tonto Vaya Se está controlado Se está controlado Se está controlado Buena, buena, buena Corne No, no ¿Como que Corne? Toca, toca, rápido Di María Pasa de cabeza un compañero Di María con el esférico Sigue tú, sigue tú, sigue tú Métete, métete Que gran ocasión Tiene que haberla controlado Si, si Con la cabeza El portero Rechaza el balón sigue en juego Pero quítate Era un autopase Vamos a A buscar la mejor No, no te veo, no te veo ¿Para qué la tocas? Algunos podrían decir que estaba perdiendo tiempo Si, si, si Vamos, muy duñeta, eh Mira, mira, mira Me la juego, hombre Vale Madre mía, Fuenanmar, que bien le pegó Y se ha marchado por bastante Así todas, campeón Vale Vale, Benzema, si salta, por favor Se ha preocupado de empujarle y no de soltar Palón elevado hacia el internacional francés Dios que Mira, Benzema, mira Benzema Baja, baja, baja Es que ya le había dado todos botones Tiro, tiro, tiro Tranquilo Sí, 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 se ha quedado tendido en el terreno de juego Y parece que está haciendo señas de que venga No, no, eh, te estás motivando Hombre Y ahora la cagó, ahí Da igual, da igual Minuto 90 Se ha ca... ¡Ahí la cagó! ¡Hemos ganado! ...que marca el final del partido Y oficializa la victoria del Real Madrid Por nada, chavales Aquí tenéis la primera victoria Live favoritos Hasta la próxima ¡Suscríbete!